sus frutos necesarios y eso es más que obvio, las infecciones lo dicen ahí, los muertos están ahí contados, o sea los muertos contados, ahí todos sabemos que puede haber otro en su registro pero los contados son muchos, eso no hay duda, a principios de febrero ya había 115, 116 muertos, 17 muertos y vemos que la esperanza de controlar esto está a la vuelta de la esquina, que va la vacunación, la inmunización masiva, no solamente de la República Dominicana sino de todo el globo terráqueo y vemos que un poquito de responsabilidad civil se podría decir que somos prácticamente los responsables de que esto ha llegado un momento que no se tiene el control firme de la situación porque hay muchas variantes, entre ellos nosotros somos difíciles de cumplir simples órdenes, simples o simples, no órdenes, sino simple sentido común de preservar la vida y el cuidado. Yo sé que tenemos un año ya de meso y el año y al ser tan largo vamos perdiendo el miedo, viene el periodo de adaptación del ser humano que prácticamente se transforma, así mismo como se transforma su medio, como se transforma su su entorno, se transforma a sí mismo y ya hay una pérdida de miedo a la situación, hay un escepticismo, la información que nos llega es una información quizá que no sea la adecuada, las autoridades a veces no tienen la capacidad de llevar la información porque eso lo hemos visto, vemos mucha gente en las redes sociales opinando más que las autoridades competentes las autoridades competentes esperan que la gente hable para después ellos emitir un comentario o un juicio o una información sobre la situación actual y por eso vienen los comentarios vienen las especulaciones, viene todo eso, en ese momento podemos decir que tanto el gobierno pasado como este han tenido un mal manejo informativo del proceso que estamos viviendo casi un año pero lo que más nos interesa es esto, donde el día de ayer el ministro de salud, el señor Brutalco Arias nos dice que las vacunas no tienen fecha de llegar a nuestro país no por el gobierno y eso estamos claros y hemos visto titulares internacionales que los gobiernos de países de tercer mundo, países pobres han tenido problemas para que le cumplan, no para pedirlo ni comprarlo, para que le cumplan con el pedido que en su fecha, en su momento fíjense bien, nosotros tenemos pedidos de noviembre, de marzo del año pasado y mira donde aún tenemos que las, no nos han cumplido en ese sentido porque tanto la Novak como la Pfizer como la AstraZeneca han tenido, han sido prácticamente insuficiente su fabricación para la gran población que está pidiendo la vacuna en sus países principalmente, países desarrollados, países ricos han dejado sin vacuna a los países de segundo y eso es una realidad y eso bueno, si usted ve los periódicos internacionales se da cuenta de que esta situación de que la vacuna no haya llegado no es problema del Estado, no es problema del gobierno ni tampoco del ministro, sino porque es tan así que ya hay países sudamericanos han puesto sobre la mesa unas posibles demandas a esas empresas, a esos laboratorios que de una manera u otra han incumplido se prevé que este país ya tiene prácticamente contratado más de 20 millones de dosis de las vacunas sin embargo, las tres empresas que van a suplir estas vacunas, aún no le han dado una fecha segura de su envío a nuestro país por lo tanto, no estoy justificando la declaración de brutal covaria, ni estoy justificando la condición ellos van a tener que seguir presionando, van a tener que hacer los prestos que han hecho otros países suponerle por incumplimiento comercial presiones ya sea nacionales e internacionales porque los países ricos, los países desarrollados no pueden acaparar un medicamento que es para la humanidad un medicamento, la única que puede eliminar esta situación que tenemos que es esta pandemia del COVID-19 las vacunas sin fecha de envío a la República Dominicana no es problema del Estado sino una situación a nivel mundial que tienen estos laboratorios y también de que esto es desgraciadamente y desgarradoramente podemos decirlo que esto es política y es comercio bueno, ahí está siguiendo en la misma línea de las vacunas contra el COVID-19 en algo hay que hacer un stop y detenerse los dominicanos nos caracterizamos por ser muy habilidosos y hay algo que las autoridades han encargado de llamar la atención en el día de ayer salió esa información en los medios de comunicación y es cuando dicen que solo el Estado Dominicano tiene facultad para importar para traer vacunas anticovid a la República Dominicana y que bueno, que bueno que las autoridades hacen esa aclaración porque hay que recordarle que sea mañana cuando lleguen las vacunas se tiene previsto que éstas sean de manera gratuita si bien es cierto que posiblemente hayan muchos sectores de la población que estén o estemos desesperados por que las vacunas lleguen porque es la única forma, la única vía de detener este contagio y verdad, y hasta lo que conocemos también que podamos, aún habiéndonos contagiados después de estar vacunados pues podamos sustituir, sobrevivir ante esta pandemia que es el COVID-19 es interesante esto que dicen las autoridades que en el día de ayer pues fue estas declaraciones fue presidida por la vicepresidenta Raquel Peña quien es la coordinadora del Gabinete de Salud acompañada de Jenny Bernice quien es la procuradora de persecución de la Procuraduría cuando dieron las declaraciones y la advertencia de que van a perseguir tanto instituciones, empresas o personas que se pudieran dar a la tarea de comercializar o traer vacunas al país con fines de, reitero, de comercializarla así que es interesante esta advertencia porque me imagino que desde ya hay muchas empresas, muchos comerciantes no, Víctor, hay una cosa que siente déjame decirte que las empresas que fabrican las vacunas tienen sede en República Dominicana o sea, son laboratorios que trabajan claro, y a través de ahí, óyeme este mundo es pequeñito van a buscar la forma, los contactos, la vía de poder conseguir para, mientras tanto mientras un sector llega a la vacuna se está vacunando de manera gratuita y otros, por lo que yo acabo de decir que pudieran estarse uno desesperando y quisiera estar vacunado antes de que pueda ser tocado, impactado por esta pandemia pues va a llevar a que mucha gente en el caso de que se permita o que desaprensivo utilicen esta acción para comercializarla pues ya de hecho lo deben estar haciendo porque como tú señalas, Sergio por ejemplo, está Pfizer todas esas empresas, esas farmacéuticas tienen representantes en la República Dominicana entonces, eso sería, se le haría menos difícil a esos desaprensivos poder hacer contacto y comenzar a comercializar esta vacuna de manera que ahí están la observación que hacen nuestras autoridades sobre todo la vicepresidenta que es quien coordina los trabajos con respecto a esta pandemia en el país y acompañar a su lado una mujer dura, ¿verdad? que es Jenny Bernice que todo el mundo conoce en el país la forma de actuar y cómo sabe cumplir con la ley así es que evitar que desaprensivos reiterar, yo digo desaprensivos entre comillas aprovecharse de una situación especial claro, claro entonces personas con la influencia las condiciones y la capacidad para poder incursionar en el negocio de la venta de vacunas en el caso de que se la pueda permitir porque para traerla deben pasar por aduana, ¿verdad? no, no, y también Víctor que todavía no hay permiso que no